En el año 2019, la isla de Menorca era considerada como destino Starlight, como reserva Starlight. Es puro Mediterráneo, uno de los lugares del mundo más bonitos en los que poder disfrutar del firmamento, poder interpretar las estrellas y además hacerlo en un lugar único. Nos hemos querido venir hasta el Hotel Morbedra para, junto con Isabel, disfrutar de una experiencia única. Aquí comienza una cena romántica en este hotel rural, un lugar, un rincón muy especial de Menorca. Y los comensales, después de una experiencia culinaria única, recorrerán unos metros para llegar hasta esta era. Aquí, con Isabel, vamos a contar historias, vamos a disfrutar de momentos únicos, vamos a respirar profundo. Y vamos a conocer uno de los recursos turísticos más importantes de Menorca. Uno de esos rincones donde mejor observar las estrellas, conocerlas, sentirlas y disfrutarlas. Aquí, en Miradas Viajeras, hoy, desde el Hotel Morbedra, os contamos una experiencia única. Hablamos de destino Starlight, hablamos de Menorca. Hace 23 años comenzó un sueño, comenzó una ilusión. Era un proyecto que hoy ya es una realidad. Es un hotel de 24 habitaciones. Un lugar de esos mágicos en los que detener un poco el tiempo, en el que reencontrarse a uno mismo, en el que respirar pura naturaleza. Eso es Menorca, este paraíso del Mediterráneo, donde hemos encontrado un hotel rural donde vamos a vivir una experiencia única. Pero antes, antes de observar las estrellas, antes de deleitarnos con el firmamento, hay un momento especial. Los huéspedes que participan de esta actividad van a estar en el hotel con una oferta culinaria impresionante. Música, velas, emociones y sensaciones a flor de piel. Es lo que ofrece Victoria, su directora. Hola. Encantada. Buenas noches ya casi. Sí, sí, sí. Esto se tiene que hacer de noche, si no pierde el encanto. Qué experiencia tan bonita poder descubrir este destino Starlight, que al final no deja de ser solamente la observación de las estrellas y la contemplación del firmamento, sino también disfrutar de una experiencia que lo tiene todo. Porque antes de comenzar a explicar en qué consiste esta experiencia, que lo hará Isabel, tú les preparas a los huéspedes un entorno único, una experiencia diferente, con calma, con tranquilidad, disfrutando del momento y disfrutando de la gastronomía del hotel. Sí, sí, aquí a vivir a poco a poco, como decimos en Menorca. Hay que venir a relajarse. Estamos en medio del campo, no se oyen ruidos, solo pajaritos y la gente viene a relajarse, a desconectar de la gran ciudad. ¿A qué hora comenzáis la experiencia? Porque entiendo que los comensales bajan ya también con la sensación de relajarse y con la intención de vivir intensamente un momento que va a ser muy especial en sus vidas. Bajan al hotel, llegan al comedor, al restaurante y ¿qué les ofrecéis? Una cena con luz así romántica y producto local, evidentemente aquí siempre utilizamos producto local. Somos una marca reserva de la biosfera y hay que hacer honor a nuestra marca. Y luego ya viene Isabel a poco a poco, los lleva hacia la era, que es a dos minutos del mismo hotel, pero ya desconectas de todo porque es otro mundo. Oye, Victoria, luego disfrutaremos de la experiencia, pero cuando termine los huéspedes regresan al hotel, no tenemos nada, a escasos metros de aquí. Y cuando llegan al establecimiento, 24 habitaciones, una piscina, un restaurante, pero sobre todo un entorno maravilloso donde dejarse llevar. Sí, sí, el entorno es lo principal, además tenemos aquí mucho espacio, un bosque, también otra novedad de este año que vamos a hacer, baños de bosque y relax. Fue un sueño, fue una ilusión, fue un proyecto y hoy es una realidad. Es mi hijo mayor. Pues con Victoria comenzamos un camino especial, vamos a disfrutar del firmamento, vamos a disfrutar de las estrellas y lo vamos a hacer ahora mismo con Isabel. La música ha sonado contemplanza, la música ha ido llevando a los comensales hacia un estado anímico diferente, de relax, de calma, en el que además las sorpresas y en el que sus sentimientos están a flor de piel. Todo son ilusiones, todo son sueños, todo son ya emociones que están a flor de piel y que Isabel ahora se encarga de alentar y se encarga de hacerlo en este lugar en el que estamos. Cuando llegamos, todo está preparado, las luces de los faroles, esas luces anaranjadas van guiando a todos los clientes y cuando llegan aquí, ¿qué hacen? Bueno, cuando llegan aquí quedan un poco sorprendidos porque les hemos montado una especie de chill out rural que tampoco ellos saben muy bien dónde van. Entonces se encuentran la era toda muy montadita, muy cuqui, muy mona y se pueden estirar. Entonces el hecho de poder estirarte para ver las estrellas es algo muy mágico. Entran aquí y se van tumbando cada uno. Cada pareja se va tumbando en una zona con unos cojines para que estén cómodos. Y hay una música así un poco estelar, como de ambiente y cuando ya están todos preparados empezamos a arrancar la nave. Porque esto es una nave, la convertimos en una nave. Vamos a imaginar, vamos a soñar. En estos momentos estoy mirando hacia el cielo y empiezan a aparecer las estrellas. Empiezan a aparecer esos astros lumínicos que nos van dibujando historias, leyendas, cuentos. Y de pronto Isabel, cuando todo el mundo ya está relajado, toma la palabra. Bueno, al principio lo que suele hacer es presentar el lugar. Porque no es lo mismo ver el cielo aquí que ver el cielo en otro sitio. Entonces esta era es una era que ya se utilizaba antiguamente para separar el trigo de la paja. Pero también se utilizaba para hacer encuentros, especialmente cuando se terminaba la época de reparto de lo que se había recogido. Se hacía una pequeña fiesta en la era. Entonces recuperamos este espacio de encuentro, pero en este caso para ver las estrellas. Entonces empiezo ahí. Luego les explico que vamos a hacer todo un viaje con esta era 2021. El año pasado era 2020, este año será 2021. Y a partir de ahí vamos encadenando pequeñas historias. Si por ejemplo hay perseidas, pues vamos a enfocarnos un poco en esa temática. Y contar algunas historias relativas a ellas. Y luego vamos descubriendo algunos astros y también algunos planetas. Si la luna es menguante, pues hablamos un poco de los procesos de la luna, de la relación a nivel antropológico entre las personas y ese cielo. Cómo nos han ido marcando también esas estaciones. El poder mirar las estrellas nos ha podido ayudar a la hora de sembrar, a la hora de recoger, a la hora de saber cuándo iba a haber un cambio de clima. Entonces esa relación de mirar a las estrellas para conocer mejor la tierra también. Y mientras los sonidos de la música van relajando a todos los que han venido a disfrutar de esta experiencia contigo, el sonido de las aves y como digo yo muchas veces, el sonido del silencio. Sí, a veces también utilizamos ese silencio para que la gente coja un poco de perspectiva y presencia. Porque lo que es interesante es sobre todo estar presente, presente disfrutando de la naturaleza. Cuando tienes a todos ya sentados o tumbados disfrutando de las estrellas, contándoles historias, yo pienso, fíjate, que la imagen empieza a volar y en cada uno de los que están aquí seguro que además de las historias que tú les cuentas, ellos mismos dibujan sueños e ilusiones. Yo espero que incluso se inventen sus propias constelaciones. Fíjate, eso podría ser un buen deseo. Sí, yo creo que sí. Que además, fíjate, en Menorca como destino Starlight, yo creo que es fácil que cada uno imagine y se deje llevar, que pueda dejar volar la imaginación y que en cualquier lugar de la isla pueda disfrutar de un momento especial mirando al cielo. Bueno, sí, este es uno, pero hay muchos. No tenemos la exclusiva, sería muy egoísta por nuestra parte. Para todos aquellos que quieran venir aquí a disfrutar con vosotros o cualquiera que lo quiera hacer en cualquier lugar de la isla, en un acantilado, en un barranco, en un parque natural, en donde sea, ¿qué les recomendarías? Pues que disfruten de esas puestas de sol fantásticas que tenemos y que disfruten de ese nacer o salir o aparecer de los estrellados, que es algo muy sencillo, pero que realmente te llena un montón. Y que abran su alma, que quizá a lo mejor es la mejor manera de vivir, de sentir, de percibir emociones, sensaciones y experiencias que regala el cielo de Menorca. Exactamente. Pues con Isabel hemos vivido una experiencia única que tendrá su continuidad a partir de ahora, cuando ya las estrellas tomen protagonismo y cuando empiecen a iluminar nuestra vida y nuestro viaje.